Este ejercicio no tiene alternativas de respuesta, la invitación es a que interpretes el planteamiento, la pregunta que te están haciendo, sacar todas las cuentas y dejarte llevar por el conocimiento aplicado que estás teniendo en ese momento, ¿ok? Paraliza el video, ¿listo? Vamos a empezar. Ok, ¿qué están preguntando? ¿Cuántos estudiantes hay en total? Pero la situación es que en un curso, si tú haces la razón, la división de cantidades entre hombres y mujeres, están de 3 a 2 y sabemos que hay 24 hombres. Ahí está la clave. Mira, en un curso sabemos que la razón de hombres, así, hombres y mujeres, si tú haces la razón de esas cantidades, al simplificarla al máximo, al máximo están de 3 a 2. ¿Ok? Están de 3 a 2. Ahora bien, sabemos que hay 24 hombres, es decir, que de aquí, para llegar a una fracción equivalente, tú necesitas que los hombres sean 24. La pregunta es, ¿por quién multiplicaste tú este 3 para que llegaras al 24? Tú dices, bueno, el 3, para llegar al 24, tuviste que multiplicarlo por 8, porque 3 por 8 es 24. Por ser una razón, este también lo multiplicas por 8. ¿Cuánto es 2 por 8? 2 por 8 daría 16. Mira que si la cantidad de hombres y mujeres son 24 y 16, si tú simplificas esto al máximo, tú, tú, y va mitad, 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 y vas a llegar a 3 medios. Es que en el fondo, 24 sobre 16, vamos a escribirlo aquí así, 24 sobre 16, mira que es lo mismo, 24 es 3 por 8, voy a ponerlo aquí, 3 por 8, ¿ok? Mientras que el 16 es 2 por 8, y 8 y 8 se cancela y queda 3 medios. Estamos encontrando entonces las cantidades, ya con lo que te hice en el principio, tú puedes saber cuántas mujeres hay. De una vez, si sabes que están de 3 a 2 su razón, y ya sabes cuántos hombres hay, pues 3, ¿por cuánto da 24? Por 8. Ah, bueno, 2 por 8, 16. De una vez sabes cuántas mujeres hay. Pero la pregunta no es cuántas mujeres hay, la pregunta es cuántos estudiantes hay en el curso en total. Ah, bueno, si quieres la cantidad total de estudiantes, bueno, el total de estudiantes, el total de estudiantes sería agarrar la cantidad de mujeres y sumarle la cantidad de hombres, ¿sí o no? Son 16 mujeres, son 24 hombres, y a 16 le sumas 24, ¿cuánto da? 40. Porque aquí, súmale 6 a estos a 30, con los 10 que faltan serían 40 personas. Si tú agarras y sumas estas dos cantidades a 40, si los divides a 3 medios, cumple todo lo que están planteando y básicamente esa es la respuesta de este ejercicio. Mira que es sencillo, la idea es que para interpretar, para entender qué es lo que están diciendo, espero que hayas entendido, que haya quedado súper claro. Recuerda que tienes para ti a tu disposición las asesorías individuales y las asesorías grupales. Toda la información acá en la página web. Chao.